El primer edil de Jesús María espera un 2011 de bonanza para su municipio, después de los buenos resultados obtenidos en su primer año de gestión, señaló para Tepa TV. Mire, ahorita en el primer año hicimos por el Fonderreo una carretera, la ampliación de una carretera a dos kilómetros y medio, y en este año la vamos a concluir, pero tenemos un programa, el programa más grande de vivienda en la historia de nuestro municipio, vamos a construir 300 casas a nuestra meta, con una inversión aproximada de 70 millones de pesos, porque nunca se había construido nuestro municipio vivienda popular, entonces es una de las tres meses que traemos, llevan más o menos casi 100 vendidas, pero queremos llegar a las 300, es dinero del Infonavit, del Issste y de la inversión privada, el municipio únicamente gestionó el recurso. Con relación a la construcción de viviendas, el reto es entregar medio centenar de estas en el tercer mes del año, según los planes de la autoridad en turno. Otra de las tareas para el año que recién inicia, es continuar con la ampliación de la carretera Arandas-Jesús María, ante autoridades estatales y federales. En cuanto a lo presupuestado para el ejercicio fiscal, el alcalde espera un resultado similar al 2010, donde de lo presupuestado se ejerció el 75% en obras para el municipio. Pues nos fuimos un poco abajo, yo siempre he pensado que hay que irnos abajo para poder llegar a las metas, aproximadamente 60, 70 millones de pesos para el 2011. Debo de mencionar que con un recurso de 40 millones de pesos en este año, se hicieron 30 millones de pesos de obra pública, con un presupuesto de 40 millones. Entonces esperamos que el próximo año esté mejor. Tepa TV Canal 2, Rafael Hermosillo.